El que no aplaude le gusta la pizza Y el que no baila le gusta la pizza Y el que no salta le gusta la pizza Y el que no canta le gusta la pizza Y el que no salta le gusta la pizza Y el que no salta le gusta la pizza Y a Edwin Sierra le gusta la pizza Y el que no salta le gusta la pizza Música Señores aquí llegó Es el baile de la pizza De fiesta con Edwin Sierra Y nos vamos a divertir A mi vecina le gusta la pizza A los peloteros le gusta la pizza Y a los taxistas le gusta la pizza Que la pizza Te lo digo con el taco ¡Ahhh!